41 minutos, Mascherano, Mascherano, va Pavón, y lo deja Cristian para Mercado, busca el centro, meta un buen centro para el Cumpas, ¡ah, gol! ¡Gol de Marquito! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino, argentino, argentino! ¡Gol de Marquito, de Rojo! ¡De Marquito, Rojo! ¡Argentina 2! ¡Carajo, argentina 2! ¡Nunca el mejor de creer, nunca el mejor de creer, nunca el mejor de creer, ¡Argentina 2! ¡Y juega uno en eso, Marquito, Rojo, nunca, nunca, quedarse por vecina, quedarse siempre todo, nunca, jamás en la vida, ¡Carajo, nunca! ¡Gol de derecha, Rojo! ¡Gol de derecha! Llegó un buen centro al Cumpas, en el Cumpas, en el Cumpas, en el Cumpas, en el Cumpas y en el Cumpas, en el Cumpas. ¡Ahora sobra, güey! ¡5,4,4,4!